Soy Ani Brenes, escritora de literatura para niños. Estoy contentísima de estar aquí en la Biblioteca Nacional. Qué bonito suena, ¿verdad? Es así como un lugar fantástico, pero uno creía que era un lugar lleno de libros, nada más. No, así no es la cosa. La biblioteca también va creciendo de la mano de todos y de la mano del tiempo. Tiene tantas cosas que compartir ahora. Ya se puso al día con la tecnología, con todo lo moderno. Y aquí hay exposiciones, hay actividades, de acuerdo a lo que va sucediendo. Pero es un lugar lleno de historia. Aquí se respira tan rico. Se respira el tiempo. Y es un lugar que llama a entrar. Desde que empieza uno a subir las gradas, es como que va hacia arriba, va hacia algún lugar especial. Se va elevando. Y una vez que llego aquí, sacar el rato para recorrer cada uno de los lugares. Me gustan las actividades que se hacen. En el campo de las artes, de las letras, de la música. De ellas he podido participar en muchas ceremonias, conferencias, encuentros. Y siempre encontrando a las personas idóneas, las que te dan la mano, las que te cuentan, las que te explican. Y también los que son más modernos también, ya se ponen al día con toda la tecnología que aquí también se desarrolla.